Cali vive por estos días un encuentro con el arte y la dramaturgia gracias al Festival de Teatro de las Américas que se realiza hasta el 16 de noviembre en la Universidad Santiago de Cali con entrada libre. La Universidad Santiago de Cali vive por estos días el Festival de Teatro de las Américas, un evento internacional que va hasta el 16 de noviembre. Para invitarlos al Festival Internacional de las Américas que se va a celebrar este año desde el 13 y hasta el 17 de noviembre. Los esperamos, va a haber sorpresas espectaculares en escena. Una jornada de interculturalidad, salud mental, cultura ciudadana, multiculturalismo, ambientalismo, poblaciones diversas, ciencia, comedias, filosofía estética y humanismo en un mismo escenario. La USACA y con invitados internacionales. El 14 será el encuentro entre Cali y Lima y el 15 será para Cali y Bogotá y cerrará el día 16. Y la gran final, noviembre 16 a las 8 de la noche en el Teatro La Concha en el barrio San Antonio. Y esto es... ¡Impro! Los amantes de la dramaturgia podrán encontrar una variada programación en la sala TEUSACA del bloque 4, piso 4, en la plazoleta de los sabios y el bosque, con entrada libre.